Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien dice la presentación, Virginia Gawel está con nosotros una vez más para brindarnos herramientas para nuestro crecimiento personal. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Enos aquí. ¿Cómo estás, corazón? Pero todo muy bien, perfectamente, acá con este día frío de... Precioso. Es un día otoñal muy amoroso, muy lindo de mirar, aunque sea por la ventana, los que estamos en cuarentenizados. Bueno, siempre digo, ¿no? Vamos a pensar en este... Ahora ya junio del 2020, aquella época en que estábamos en cuarentena y andaremos pisando las crocantes hojas del otoño para ese otro junio. Bueno, Rosita, les cuento a nuestros escuchantes, a quienes saludo con un abrazo. A Chiqui ya la saludé. Chiqui está dentro del estudio, colaborando, trabajando también. Les quiero pedir, más que pedir es decir mi gratitud, ofrecer mi gratitud a las preguntas que mandan, porque si hay algo que yo aprecio son las preguntas que nacen de la entraña, de algo que a uno le está pasando. O sea que no es un... Las preguntas teóricas valen también, pero cuando alguien pregunta porque está tomando responsabilidad sobre algo que le pasa, eso tiene un valor enorme. Y acá Armando desde Honduras nos manda esta pregunta que remite el tema del rechazo a sí mismo. Yo la tengo en pantalla hoy, pero si querés leer la voz, Rosita. Sí, el planteo de él fue el siguiente. Al trabajar sobre nosotros encontramos defectos que quisiéramos amputar, ya que no son sombra, porque ahora los vemos, pero los seguimos rechazando. ¿Cómo se integran estos defectos? ¿Cómo se reconocen como parte de uno sin odiarlos, sin querer amputarlos, sin exceso de culpabilidad? ¿Cómo se armonizan virtudes y defectos como constituyentes de nuestra actual encarnación? Es impecable. La verdad es que vamos a tener que hacer una revista con nuestros escuchantes como redactores, porque están expresadas de una manera las preguntas. Aquí, además de la impecabilidad gramatical, que es algo que hace bello el modo de decir y claro, es un tema muy complejo, pero Armando has usado palabras que creo que, claro, que son muy bien elegidas y cuyo sentido me parece que resuenan en cualquiera, en cualquiera que quiera cambiarse a sí mismo. Para muchas personas ni siquiera está el planteo de cambiarse a sí mismo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? decía un viejo tango, si quieren luego lo buscan los que sean más jóvenes o de otro país, pero en verdad, cuando la persona toma sobre sí el trabajo de transformarse a sí misma, eso mismo lo convierte, según la mitología Armando, en un héroe, pero no en el sentido en que nosotros conocemos, hoy que es el día del bombero, a los que ofrecen la vida o se ponen en riesgo para salvar a otra. En distintas tradiciones, inclusive en la mitología griega, un héroe es una mezcla, está engendrado por una humana y un dios o una diosa y un humano. O sea que es un poco de esta tierra y un poco del espíritu. Todos somos eso, pero el héroe se da cuenta de que lo es. no es como los superhéroes invulnerables, es más bien como Aquiles, tiene un talón donde si entra una flecha somos vulnerables, pero se le llama camino del héroe a aquel que transita quien cumple con una frase de Gandhi que a mí me encanta y que alguna vez he citado, que dice, he cargado sobre mis espaldas el monopolio de cambiar solamente a una persona. Y esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo. Entonces, eso es un héroe. El camino del héroe es trabajar con uno mismo y como uno trabaja con uno mismo, lo heroico también es ir transformando los vínculos porque es más fácil que la culpa la tenga el otro. O sentirse la víctima y ponerse uno en situación lastimosa y decirle soy yo que soy un desastre porque yo no esto y yo no lo otro. O sea, adjudicarse a uno mismo que uno es un desastre sin hacer nada para cambiar el desastre no está en mejor situación que echarle la culpa al otro. O sea, que aquí es como decir, bueno, a ver, por mi torpeza he derrumbado la pared que construimos ayer, lo que tengo que hacer es decir, la derrumbe yo, tengo que ver cómo se levanta una pared y la voy a volver a levantar y aprenderé el cómo porque no soy albañil, soy torpe, pero como hay cuarentena no hay albañiles, pues la voy a levantar yo. Entonces, uno toma en sus manos la responsabilidad de su torpeza, toma en sus manos la necesariedad de reparar eso, reparar el daño cometido afuera y aprender uno porque si ese fulano de la historia hiciera una pared aprendería algo nuevo que no sabía hasta ese momento, busca en YouTube un título, como hace mi mamá, busca en YouTube a los 89 el tutorial de cómo se hace no sé qué cosa y se hace la cosa que fuere. Entonces, bueno, busca el tutorial de cómo se hace una pared y hace la pared y va a haber aprendido albañilería. Así es trabajar sobre los rasgos. Subrayaría otro asunto que Armando plantea porque está implicando un saber detrás y para el que no lo sepa voy a hacer una invitación un poco extraña porque es invitar a algo que está algo mío que está en YouTube pero como sé que es clara porque es una clase sobre el tema va a servir. Bueno, voy al grano. Que quisiéramos amputar dice al trabajar sobre nosotros encontramos defectos que quisiéramos amputar esa palabra es bien fuerte ¿no? O sea, no cambiar transformar no quiero transformarlo quiero que no exista más. Bueno, dice ya no son sombra porque ahora los vemos pero los seguimos rechazando. Esas poquitas palabras del final están hablando de que Armando sabe que existe una sombra y sabe que sombra es aquellos rasgos está constituida por aquellos rasgos nuestros que no los vemos no vemos que los tenemos y rechazamos primero en nosotros y por eso no los vemos y luego nos molestan en los demás entonces rechazamos a los demás esto en un esquema muy simple entonces rechazo por educación de familiar o cultural mi sensualidad entonces una mujer con sensualidad inclusive una sensualidad muy elegante me parece una loca me parece que desubicada andar con escote o andar con tacos o con quien se cree que es con el pelo así y bueno lo que pasa es que yo censuro mi sensualidad la rechazo dentro de mí la proyecto afuera y me molesta afuera ese es el circuito que Armando dice ya no me pasa eso ya sé que tengo este rasgo ya no es que no lo veo y el asterisco es los que quieran saber qué es la sombra en Youtube si ponen mi nombre y la palabra sombra a men de que hemos hecho con Rosita otras columnas hay una conferencia de dos horas que parece que es bastante llevadera porque doy ejemplos con animalitos y con cositas como me gusta hacer a mí y es bastante claro para poder entender eso que todos tenemos o sea hay que saber que tenemos una sombra pero acá Armando es como si dijera después de la sombra ya lo vi ya lo saqué de la mochila pero no lo aguanto vi este rasgo mío ya no está en la sombra ya no lo proyecto pero no lo quiero en mí este es el punto ¿no? el punto de planteo ¿querés decir algo de esto Rosita o sigo para adelante? sí tengo una inquietud respecto al planteo que hace Armando y cómo se viene dando digamos el abordaje el creerse tan poco porque acá se trata ¿no es cierto? de un defecto que uno trata de armonizarlo con el resto de sus virtudes ¿no? pero eso de creerse tan poco que ni siquiera se es firme en la decisión de ser ¿qué es ser? ¿ser qué cosa? sí son todos temas que llevarían a muchas otras columnas eso que alguna vez Adler pero no el del quesito sino un contemporáneo de Jung y de Freud discípulo de Freud llamó complejo de inferioridad de hecho está en el en el acervo popular por lo menos en Argentina ese tiene un complejo de inferioridad que terrible y complejo de superioridad por contraparte puede ser un aspecto de esto y si querés lo anotamos como para una siguiente columna porque el complejo de inferioridad o el inferiorizarse el achicarse no le hace bien a nadie pero tomemos por caso como no sabemos exactamente lo que le pasa Armando y está bien que no haya digamos no hacía falta de mencionar a su dato podría tomar este dato supongamos que alguien se da cuenta de que nunca posiblemente no es lo que le pasa Armando por el modo en que se expresa pero supongamos que a alguien le pasa que se da cuenta de que pinta cuadros lindos pero no los muestra escribe cosas bonitas pero las pone en internet y no las firma esto es bastante común y cuando se está en una mesa y se está dialogando en una mesa se acuerdan cuando nos juntábamos alrededor de una mesa se está en un zoom y todo el mundo está expresando su opinión la persona en cuestión piensa diferente lo que piensa además tiene su fundamento pero no abre la boca no abre la boca quizás tema tema que le descalifiquen por la razón que fuera no abre la boca supongamos que el rasgo fuera ese la persona se minimiza y además lo que le pasa es que está enojada con ese rasgo de sí desearía amputarlo no tenerlo porque ese rasgo por ejemplo he trabajado cuando ejercía como terapeuta muchísimas veces con personas que se llevaban a la indigencia económica o sea personas muy buenas en hacer una determinada cosa pero que no podían mostrarlo su saber o cumplir exitosamente una entrevista de admisión en un trabajo y poder decir yo tengo capacidad de aprender sé que soy buena compañera soy muy ágil para los números no es mi caso soy muy ágil para los números aprendo con facilidad y si no aprendo con facilidad me dispongo a aprender hasta que lo saco soy muy voluntariosa una persona que no se puede sentar en una mesa de admisión para ser evaluado de esa manera sencilla y sin arrogancia sé que sirvo para otras cosas para todo esto para otras cosas a lo mejor no pero para este puesto yo apuesto por mí yo sé que podría hacerlo muy bien ustedes evaluarán pero sé que es un puesto para mí fijémonos que allí el rasgo no estaría el rasgo de minimización el rasgo de minimización la problemática que plantea Armando es una problemática que se resume en algo que alguna vez hemos hablado cuando esta desgracia se da todos tenemos esta desgracia solo que en distintos rasgos la desgracia de querer amputar una parte de sí lo que hay antes del rasgo el rasgo puede ser la autominimización el rasgo podría ser ser irritable me irrito con lo que más quiero me irrito con mis hijos me vuelvo introvertido seco y cortante soy mordaz un rasgo un rasgo me daño y daño y la verdad no me aguanto más ser así no me aguanto ser desordenado etcétera ahí tenemos un exceso de ciertas atribuciones ciertos atributos por ejemplo la irritabilidad por ejemplo esta persona que no firma lo que escribe esta persona que esconde lo que pinta esta persona que se encoge estoy haciendo el gesto sin querer es como andar encogido por el mundo entonces la gente opina sobre un tema que sabe ella o él pero no abre la boca esa persona tiene como un exceso de modestia como un exceso de aminoramiento de su propia persona de autodisminución cualquier rasgo si se le quitara el exceso que ese es el trabajo no es un machete no es un hacha es una lima hay que portar lima y lija no machete no sincel no hay nada que podar no hay nada que amputar no hay bisturí acá es lima y lija hay que lijar 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 cuando ese exceso de modestia aparecería el brillo del espejo así dicen en el ser que uno cuando trabaja sobre sí es como si puliera un metal y apareciera el brillo cuando una persona tiene exceso de modestia es como un metal que se ha autoenmohecido para beneficio de nada entonces lo que hace falta es sacarle brillo no es oro es un buen aluminio o es un buen hierro y ven que brilloso que está que brillante que es que buen metal que noble entonces el trabajo sobre sí es sobre cualquier rasgo primero la actitud de no violenta pero Armando me podría decir pero Virginia justamente me doy asco porque soy violento conmigo mismo no me aguanto me mataría a mí mismo el rasgo de ser violento conmigo mismo y no sería ridículo sería simplemente la paradoja de que queremos cambiarnos a nosotros mismos para ser gentiles y nobles a las patadas es como criar a un niño para que sea amable a los golpes como era antes ¿no? y todavía lo es en muchos lugares pero no es el modo espero no estar siendo enredada Rosita voy siendo más o menos clara en lo que quiero decir sí, sí, sí totalmente Virginia totalmente ¿me escuchás? ahora sí ah, perfecto bien, bien vamos bien ¿vamos bien? ok en el caso de la disminución el trabajo sería trabajar el trabajo sería trabajar no la tarea sería trabajar para pisar fuerte esto es vas a firmar lo que escribís y vas a trabajar vas a presentarte a concurso en lo que escribís o vas a hacer una exposición de tus pinturas vamos a armar una exposición de tus pinturas uno se dice así mismo o lo arma con otro o vas a armar un video y vas a poner una linda música o un poema con tus pinturas por ejemplo entonces empezás a salir de ese autoempequeñecimiento pero es probable que Armando esté preguntando por un rasgo que sea en exceso supongamos que fuera así yo no lo conozco Armando supongamos que fuese hoy en día por ejemplo mucha gente está padeciendo de sí misma su propia irritabilidad la cuarentena el estar en permanente frustración en preocupación en espacios chicos conviviendo todo el día con gente que alguna vez amó pero fue antes de la cuarentena ahora los ama pero los quisiera matar también pero se detesta por haberle contestado mal a su madre que es mayor por haberle gritado a su perro al cual adora y por haberle quitado algo de la mano bruscamente a su nenito que tiene solo dos años y decir soy un monstruo entonces poder trabajar ese rasgo va a requerir como todos estos rasgos hay como un trabajo previo todo esto tiene en común y todos los ejemplos que yo podría dar tienen en común una actitud que en occidente ya hemos hablado alguna vez de esto es el auto odio el rechazo a mi propia persona y haber aprendido a que si yo voy a cambiar algo es siendo rudo conmigo mismo conmigo misma me doy asco y la expresión Rosita que yo más he escuchado ayer terminé una columna para la revista Sofía que la van a publicar hoy o mañana se llama la columna soy un desastre no te imaginás Rosita la cantidad de veces que yo escuché esto soy un desastre no pude me olvidé de comprar esto cuando fui a hacer las compras y solo puedo salir una vez al día soy un desastre volqué hoy yo volqué el café sobre la mesada por tratar de solucionar un problema muy urgente por teléfono y primero dije soy un desastre porque mojé esto y lo otro y un café riquísimo etcétera y me escuché a mí decir soy un desastre y me largué a reír porque ayer escribí sobre eso nos sale por cultura pensar que somos un desastre y nos sale el deseo de amputarnos por ver aquello que no deberíamos tener entonces en principio y a donde llego en esta mitad de la columna antes de de la separación de la tanda es que sea cual sea el rasgo que yo detesto de mí ya lo veo ya no es mi sombra ya no está oculto ante mí pero la verdad no me aguanto ser así soy un desastre bueno lo primero que necesito saber es que imaginemos esto frente a mí ahora está la ventana la ventana de mi cuarto la ventana sería mi rasgo el que yo quisiera amputar da la impresión de que mi trabajo primero sería hacer algo con ese rasgo que está ahí estoy a tres metros de la ventana estoy a distancia social de la ventana estoy a tres metros de la ventana da la impresión de que esa ventana que ahora estoy señalando con el dedo es el rasgo que yo quiero sacar de mi vida sin embargo yo ahora doy la vuelta el índice y señalo a mi pecho ahora estoy tocándome el pecho que se debe sentir ahí el sonidito lo primero que yo tengo o lo principal que yo tengo para trabajar es mi actitud hacia el rasgo el rasgo no es el primer problema el primer problema es mi querer amputarlo es mi despreciarme por otra vez no haber hablado mucha gente se autodesprecia porque nunca se le ocurre la respuesta correcta para dejar al otro en su lugar mientras dura la discusión se le ocurre cuando llegó a su casa esto es bastante común entonces se desprecia porque en el momento sea tonta y no puede decir lo que tuvo que decir eso es la ventana no es el primer problema ese es el segundo problema el primer problema es como yo me relaciono conmigo con ese rasgo y todos los demás rasgos de mí entonces el principio es yo conmigo yo conmigo yo conmigo es como Rosita y yo Rosita y yo nos tenemos mucho cariño entonces si hubiese un rasgo que decirnos entre nosotras nos diríamos desde nuestra amistad mira esto que pasó la otra vez yo no me sentí bien o sea que lo diríamos pero lo diríamos desde el profundo cariño que nos tenemos y eso sería ese dedo que apunta a mi pecho yo necesito desarrollar cariño hacia mí inclusive en medio de rasgos de mí que no me gustan pero que necesito trabajar con firme gentileza o con gentil firmeza si quieren que eso sería la segunda parte la ventana que estaba señalando seguimos para allá querés dejar alguna pregunta sembrada si y vamos al cortecito te parece es gracioso lo que voy a decir quizás quizás no sé a ver a ver digo no resulta más entretenido ser tan polifacético porque tendríamos en qué entretenernos ¿no es cierto? para trabajar que tratar de ser perfectos y sí por un lado sí si querés vamos a esto y empezamos por allí para ir al rasgo de Armando y de todos los demás continuamos con Virginia Gawel en el aire con este tema que hoy postulaba o proponía mejor dicho Armando desde Honduras rechazarse a sí mismo es el título Virginia te escuchamos aquí estamos y anoté la palabra polifacético en verdad es exactamente así digamos que la idea de que uno necesite trabajarse a sí mismo como un orfebre que trabaja una pieza uno se vuelve orfebre o alfarero de uno mismo a lo largo de la vida entonces ¿sobre qué trabaja uno? sobre sus rasgos sobre su manera de ser donde en un monasterio muy difícil muy arduo que se llama la vida y lo más arduo suelen ser los vínculos en los vínculos es donde se nos disparan las emociones y creo que era San Pablo que decía que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago ¿no? entonces ese dolor como decía al principio es ya alguien que ha tomado conciencia de que su modo de ser le hace daño y hace daño a los demás entonces desarrollarse como un ser polifacético es propio de toda persona que se ha trabajado bien a medida que pasa la vida va ocurriendo más cosas cada vez entonces puede ser serio y profundo puede ser liviano y resueño puede ser extravertido y comunicativo y solitario e introvertido es decir que puede ser tantas cosas en tanto que cuando uno no trabaja sobre sí está destinado a ser solamente una de dos o sos introvertido y no sos extravertido o sos risenio o sos siempre serio y parco o sea la persona aprende a ser de determinadas maneras que le garantizan la supervivencia cuando es cachorro humano pero después va quedando anquilosado hoy en día las neurociencias nos dicen que son atajos del cerebro o sea que ante la circunstancia lo que nos sale es ser lo que siempre nos salió hay como un camino ya transitado y el cerebro conecta hacer chistes y hago chistes y hago chistes y termino siendo un desubicado porque lo único que sé hacer es chistes y hay momentos en donde eso cansa o es inapropiado hay momentos en donde hace falta pegar cuatro gritos y hay momentos en donde hay que ser amable entonces polifacético es tener muchas facetas como un diamante y el diamante es el símbolo sobre todo en el budismo tibetano pero también en distintos cuentos y tradiciones el diamante es la conciencia de sí trabajada porque ¿qué era el diamante? carbón es carbón pero carbón ¿qué? carbón sometido a altas presiones el carbón sometido a altas presiones a través de mucho tiempo se transforma en algo cristalino y tan fuerte tan duro que sólo puede ser facetado ahí está lo polifacético tallado por otro diamante no hay ningún metal que pueda con la dureza del diamante por eso en el budismo se dice en la psicología budista lograr una conciencia diamantina porque es transparente es persistente es traslúcida pasa la luz a través de ella y uno ve la realidad sin opacidades pero bueno eso es un gran trabajo y se empieza por pequeños trabajos si el trabajo si el rasgo es de determinada índole que implica un exceso por ejemplo un exceso de autoachicamiento un exceso de irritabilidad un exceso es porque hay una falta y esa falta es lo que voy a tener que convocar la persona que se autoachica va a tener que ir animándose a ser quien no es tenemos desde nuestra cultura esta ambivalencia para llegar a ser quien vos sos ser realmente quien sos vos vos sabés lo que querés y lo que querés resulta que es la cerveza la marca de cerveza que te vende el aviso la tarjeta de crédito para que te compres todo lo que sos vos porque vos sos único sos original sos sos vos mismo entonces vienes venían las vi en el almacén gaseosas de litro con el nombre nombres de personas entonces la persona compraba la gaseosa por su propio nombre que original dice virginia la gaseosa no había ninguna hay pocas virginias Beatriz que es mi segundo nombre entonces nos venden que ser originales es eso y no uno llega a ser original cuando vuelve al origen eso es ser original volver al propio origen y el propio origen está antes de que hubiéramos aprendido a achicarnos antes de que hubiésemos aprendido a ladrar amenazar y morder porque es lo que aprendimos para sobrevivir entonces ¿qué se hace? primero la ventana es el rasgo mi pecho soy yo necesito mirar ese rasgo y poder ver ¿para qué tengo yo esto en mí? ¿para qué tengo yo esto en mí? yo virginia tengo en mí un rasgo que es punzante filoso y puede amputar cualquier cosa y descabezar a cualquiera algunos que me conocen la parte más dulce les puede le puede costar vos rosita conoces las dos partes porque me conoces más la segunda parte que que es digna de ser temida y hace bien el que la tema porque es justiciera y va por aunque me equivoque porque soy una humana va por poner justicia y poner en orden lo que esté desordenado ante ayer ayer le pregunté a un amigo que me conoce desde los 13 años si yo tenía capacidad de enojarme hasta que hemos estado más tiempo juntos que fue hasta nuestros 29 tenemos la misma edad revolver los ojos para todos lados y me dijo no no fuimos educados para no enojarnos los dos en nuestras respectivas familias entonces la capacidad de enojarme fue una conquista para mí muy posterior porque cuando yo veía que yo me irritaba era la ventana yo detestaba que yo tuviese capacidad de enojarme me parecía horrible y además poco femenino las mujeres del clase 61 señoras y señores era muy poco femenino enojarse o pegar cuatro ojitos es decir esto de ninguna manera aquí punto lo sacas de aquí ahora bueno los precios que uno tiene que pagar por no poder decir con firmeza esto aquí no conmigo no con esto no te metas son altísimos y hasta podría ser la vida la salud de uno a mí me costó salud décadas poder ser capaz de sacar el bisturí y decir esto acá no pero el bisturí no me amputa a mí es más bien la espada del zorro esto es demasiado retro digamos que sería un sable para que el malo no entre entonces en verdad el rasgo ese necesita educarse y si es un rasgo por ejemplo de agresividad necesita sacárselo para que quede disponible y educarse la palabra para que sea precisa el enojo para que sea medido y eso por ejemplo supongamos que el rasgo fuera el enojo la irritación pronta un carácter de como se decía antes leche hervida o sea que pronto se enoja rápidamente entra en cólera yo a esa persona le sugeriría buscar un tutorial o cuando salgan de cuarentena tomar clases de Aikido que es un arte marcial suave y no violento entonces atemperar el carácter a través de la disciplina del cuerpo y de un arte marcial suave hacer Qigong eso sí se puede hacer con buenos tutoriales porque se puede hacer solo o sea a través del cuerpo domesticar el propio carácter y la persona que sea chica tomar pequeños riesgos para salir de ese achique entonces bueno firma tus poemas y presentamos a concurso yo como terapeuta he trabajado así o sea para la próxima necesito que compres pidas prestado lo que sea una ropa que no sea ni gris ni marrón ni negra quiero que te pongas una ropa y que veas cómo se siente ir de azul claro por la calle cómo te sentís siendo vos con otro peinado con un poquito de de alguito de pintura que te resalte los rasgos hermosos que tenés entonces eso eso que es estar disculpen perdón perdón por las disculpas como decía una amiga mía que era muy disculposa entonces bueno perdón por las disculpas dejemos de pedir perdón por si respiro demasiado aire cuando suspiro perdón que les quité un poco de aire entonces eso hacer lo que nunca hicimos un poquito de eso nos va volviendo polifacéticos en el sentido del diamante el polifacético que se inclusive se ufana de que ahora soy dulce y ahora te mando al recarajo perdón pero es así ese rasgo desbordante y se siente orgulloso porque yo mira yo ahora puedo ser redulce pero vos ya sabés que si hace falta no eso no es ser polifacético eso es tener un trastorno que requiere un psicólogo o sea cuando uno no tiene posibilidad de una estabilidad emocional la estabilidad emocional es la que permite mesurar el rasgo pero primero Rosita ahora enseguida te pido ayuda volvamos a que es el pecho y luego la ventana el rasgo es la ventana primero necesito reconocer que ese rasgo que yo quería haber amputado tiene una utilidad tiene un don tiene un regalo para mi vida lo que necesito es educar a eso educar a eso pero necesito descubrir y conversar con ese rasgo a veces eso se hace a través de un terapeuta a veces se hace un collage que represente ese rasgo nuestro trabajo es conocer cada uno de nuestros rasgos y ponerlos a jugar a favor de nuestra vida si es realmente a favor de nuestra vida va a ser a favor de la vida que nuestras vidas toquen las vidas que nuestras vidas toquen nuestros vínculos inclusive para ponerle límites a alguien para decir te quiero o sea ese rasgo está en mí para algo que es bueno necesito educarlo para que me brinde ese servicio y es un servicio para mí y para los demás más o menos esto o sea educar el rasgo a veces requiere de un terapeuta pero es vincularse tomar ese rasgo como responsabilidad y domesticarlo como si fuera un animalito que tiene esa cualidad es inquieto o es agresivo o es temeroso el rasgo es un animalito que vamos a hacer pegarle con un látigo con firmeza y con pasión hay que educarlo Rosita en un momento vos mencionaste cuando una persona o sea es mejor dicho le asalta la ira en cualquier momento y eso le hace daño a otro y me puse a buscar lo que vos la frase que vos dijiste de San Pablo entonces me parece que pega mucho dale por favor de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero o sea porque no es consciente quizás cuando alguien está inmerso con un ataque de ira hacerle daño a otra persona en verdad acá lo que plantea Armando y lo que vos estás completando con este planteo este otro planteo es que usaste la palabra correcta uno no es consciente de como uno es basta con trabajar un poco sobre sí en terapia o no sé hay gente que con un libro con un curso hoy en día que todo el mundo trabaja con cursos online y hay recursos para tomar y decir caramba yo siempre fui así o sea la persona por ejemplo que interrumpe todo el tiempo parece un rasgo inocente pero esa persona va a tener malos vínculos no escucha dice me molesta que me hablen mientras interrumpo más o menos eso está todo el tiempo interrumpiendo no escucha respira para ver en qué momento el otro toma aire para interrumpir esa persona no es consciente de ese rasgo qué hace cuando lo encuentra lo descubre y se da cuenta de por qué sus hijos no la aguantan por qué ha perdido amigas por qué la gente no le deja mensajes porque no para de hablar es verborrágica etc cuando se da cuenta empieza no a amputar ese rasgo sino decir perdón avísenme cuando estoy hablando de más estoy trabajando sobre mi verborragia y sobre mi tendencia a les pido disculpas sin interrumpo párenme por favor ayúdenme con esto porque estoy tratando de cambiar esto en mí entonces firme y gentil lo anuncio y voy viendo cómo cada vez voy aprendiendo más a escuchar entonces de pronto salta el rasgo porque es un automatismo respiro hondo y lo domestico como uno educaría a un perro para que no ande oliendo a todo el mundo o mordiendo a todo el mundo entonces le tiro de la soguita y le digo no quieto chicho quieto quieto entonces no interrumpo respiro y escucho respiro y escucho y me observo gentilmente me pongo un límite a mí mismo esto no es una semana no es un mes es un trabajo de mucho tiempo pero es progresivo y uno va viendo los logros en el tiempo Rosita entonces es poner conciencia en que ese rasgo si lo tengo si lo puedo educar qué consecuencias tiene no educarlo y qué buenas consecuencias tiene sí educarlo qué bendición educarlo así que es echar conciencia y una vez que lo veo lo voy trabajando para ponerlo a jugar a mi favor porque tiene un don intrínseco y eso es lo que tengo que descubrir Rosita gracias Armando por tu pregunta que es exquisita en contenido preciosamente planteada un abrazo hasta Honduras y bueno hacia todos los puntos cardinales porque sé que están desde todas partes escuchando Rosita querés redondear sí digo que esto de plantearse una meta no es cierto para querer mejorar o para tratar de armonizar entre nuestros defectos y virtudes es como pagar en cuotas ¿no? el poder llegar a la meta sí está muy bien planteado son cuotas son cuotas es el poquito que yo puedo el poquito que yo puedo y se puede solo que bueno hay que tener herramientas soy consciente de eso a mí me fascina esta psicología porque justamente no es interpretar nada más hoy en día la gente está muy cansada de psicoterapias donde se interpreta que eso es porque tu mamá no te dejaba hablar qué sé yo ponele entonces sucede que sí pero la explicación no siempre cambia la conducta entonces mirar hacia oriente andan con menos explicaciones y más prácticas para modificar la conducta pero con una actitud piadosa hacia uno mismo no autojustificadora sino compasiva y firme está bien estás trabajando sobre esto pero ahora vas a reforzar y hay muchas prácticas voy a decir en solo 15 segundos una hay una práctica que se llama prefiguración entonces Armando vos mañana te encontrás con la persona con quien más te salga ese rasgo todos los miércoles te encontrás con esa persona por un tema de trabajo bueno vas trabajando en estado de meditación en estado de serenidad si se quiere de autoacrietamiento prefigurando que cuando vos te encontrás con esa persona podés ser suave podés ser delicado podés escuchar podés te ves a vos mismo y el inconsciente va construyendo sabés conexiones neuronales para que al momento de actuar en la vida vigile en la vida cotidiana la conducta ya hay una huellita de la prefiguración lo he imaginado tantas veces que ya puedo hacerlo con más facilidad entonces eso lo estoy explicando muy a tambor batiente muy rapidito pero son prácticas muy concretas que ya no son la explicación de lo que a uno le pasa sino el poder ir haciendo algo diferente así que bueno los vínculos son el campo de trabajo si quieren buscar ayer me hicieron no ayer una una entrevista donde hablé una hora de esto en la revista el debate de Sinaloa Sinaloa es una ciudad de México es una entrevista larga larga sobre el tema de emociones y pandemia y en el centro transpersonal van a encontrar también muchos centros transpersonal de Buenos Aires van a encontrar mucho material sobre emociones muchas columnas nuestras pronto vamos a dar un curso sobre eso cada tanto damos algo sobre esto porque es el gran tema las emociones así que bueno si quieren mañana busquen también Soy un desastre Virginia Gawel y van a encontrar la columna en la revista Sofía así que bueno hay muchos recursos en línea desde lo que yo puedo hacer y nuestro equipo o nuestro equipo y yo pero también busquen autores serios que van a encontrar muchas maneras y muchos terapeutas que también utilizan muchas maneras prácticas de trabajar con el rasgo sin querer amputarlo Rosita gracias 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 Chiqui gracias Bueno Virginia lo único que me resta es para aquel que quiera seguir planteando algún tema en particular que se comunique al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Perfectísimo y gracias siempre siempre Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido con tanto esmero y tanto amor mi amado hermanito y bueno eso que es hermoso trabajar con los que amamos porque somos una buena motivación para que seamos buenas personas así es un abrazo enorme Rosita te quiero igualmente Armando gracias nuevamente y gracias a todos los que escuchan estas columnas un beso enorme a vos Virginia hasta pronto hasta pronto Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires planteando mejor dicho abordando hoy un planteo que hizo Armando desde Honduras y que se tituló rechazarse a sí mismo un planteo que hizo un planteo que hizo